hola a todos pues hoy vamos a hacer unas uñas con marcha divertidas como estas que me las pongo yo casi siempre para salir por ahí y bueno me encanta y quería compartirlo un poquito con con vosotros es unas uñas que os van a encantar y vamos a hacer diferentes estilos bueno pues los estilos son por ejemplo este que es el vaquero vaquero de día y vaquero de noche de noche porque le he puesto un poquito de purpurina para que quede como más elegante más más fiestero más como en marcha y luego esos otros dos que serían pues más de día como podéis ver más divertidos con más luz y este último estilo que sería pues más elegante para la noche para una boda para cualquier cosa de estas pues nada voy a coger el esmalte azul para pintarme primero la uña y pues nada vamos a hacer simplemente la base la base la sabemos hacer todas pero bueno pues lo explico de nuevo que nunca viene mal recordad ya tengo mi base y voy a empezar a hacer las uñas de día que son estas dos me dejo aquí el esmalte y voy a coger pues mira este rojo por ejemplo y va a ser un punto que vamos a echar un punto aquí por ejemplo otro punto aquí importante que nos queda bombado porque vamos a hacer un efecto 3d y en la otra uña pues lo voy a hacer al revés por ejemplo aquí uno es pequeño y aquí uno más grande cogimos otro color por ejemplo este azul oscuro que va a destacar mucho y volvemos a hacer lo mismo ponemos aquí un punto otro punto en el otro lado un punto aquí por ejemplo y voy a cambiar de color voy a coger ahora un rojo que esté muy bonito muy alegre y lo pongo en el centro otro gordo aquí en el centro cambio de color me cojo el verde y vuelvo a hacer lo mismo un punteado a ver voy a quitar un poquito que este tiene demasiado muy bien este punteado y uno más grande aquí ya tendríamos nuestra primera base a la que podemos añadir todos los colores que queramos voy a dar uno más aquí porque me parece que aquí queda un hueco y ya tenemos el otro simplemente ahora sería esperar a que seque y antes de que seque voy a cruzar con este otro color que sería purpurina podemos hacer unas líneas cruzadas hacia los lados lo que sería así y así continuamos en otro lado y lo mismo sin pasar por encima de las pompitas porque si no se nos estropea el dibujo y la última pues mira una de seguido aquí ya tenemos una uña y pasamos a la otra lo mismo volvemos a hacer justo igual los pinceles en caso de este que no estén muy llenos para que no se nos para que no se nos emborrone todo pues nada ahora que hemos terminado nuestras uñas marchosas de día vamos a empezar con nuestras uñas marchosas de vaquero o blue jean vamos a ello voy a empezar con las uñas de blue jean que tenemos aquí o de vaquero y como a mí me gusta tanto el azul pues le voy a poner otro vaquero pero más oscuro que tenemos volvemos a hacer lo mismo que en el paso anterior según queramos que sea más grande o más pequeño pues ponemos más o menos o menos esmalte hemos puesto un folio debajo que no sé si os habéis fijado antes que nos viene muy bien por si acaso se nos cae un poco de esmalte que luego es muy difícil muy difícil de quitar vamos a poner uno que destaque con el azul que va a ser el blanco por ejemplo y pues no ponemos una pintita blanca aquí otra aquí por ejemplo ahora cogemos el rojo que el rojo también es un color que queda muy bien destaca muchísimo sobre el azul y pongo aquí dos puntos otro aquí y otro aquí ya lo tenemos así vamos a coger el verde que este es un verde divertidísimo y lo ponemos abajo aquí en el centro un poquito también y ya pues este primer paso lo tendríamos hecho vamos a pasar a utilizar otra vez el glitter este que es la brillantina digamos que tenemos y vamos a volver a cruzar si queréis hacia el otro lado distinto que las dos primeras que hemos hecho y vamos a cruzar de aquí aquí teniendo siempre en cuenta que no está seco y que tenemos que tener cuidado de no pasar por encima de las pompitas para no cargarnos el esmalte y ya está esta última así seguida bueno incluso me me cabe otra aquí voy a poner otra aquí pues en este en la otra uña hacemos lo mismo cruzamos de aquí aquí cruzamos de la pompita al otro lado vamos cruzando por aquí y por aquí por aquí también y el último paso que la esquina ya tenemos terminamos el segundo paso el blue jean de día pues nada hemos terminado este último paso y vamos a pasar a la última uña que va a ser un estilo marchoso pero más elegante para cualquier evento que tengamos pues nadie estamos con la última uña y ahora vamos a coger el blanco y vamos a hacer tres puntos vamos a hacer un punto en una esquinita más pequeño otro punto un poquito más grande voy a coger un poquito más de esmalte así como podéis ver más grande y luego otro más chiquitito aquí arriba ya tenemos los tres pues nada ahora tendríamos que echar la purpurina pero como está como está todavía fresco pues no podemos entonces esto sería como queda cuando ya está seco completamente y le echamos un puntito de purpurina en el centro de cada punto blanco que hemos hecho es importantísimo importantísimo es que las uñas se sequen pero muy bien porque si no las dejamos secar se nos va a montar una increíble entonces por favor la dejamos secar no la secamos con secador ni nada y ya tenemos pues nuestras uñas para irnos de marcha para irnos por ahí y para disfrutar de ellas que es de lo que se trata y ser divertidos vamos a ver Gracias por ver el video.